En la proma ER, Guatemala, Honduras, hoy si van a tener que rasparlo, jajajaja Dale lento sexy guial, mientras te toco Siente el ritmo criminal, que corre por tus venas Rásbalo, chiquitita, dale hasta abajo Báilame bonita, como si nadie te viera Rásbalo, chiquitita, dale hasta abajo Báilame bonita, como si nadie te viera Tú tienes algo que me pone mal Que cuando te mueves de esa forma tan sensual Mi corazón no para de palpitar Pégate más, pégate más Te gustan las travesuras en la cama No importa que se le bate tu hermana Esta noche no vengas con casa acá Así como tú lo haces, me encanta a mí Yo voy agarrarte y domarte de la cintura Reconocerás el sistema que es de Honduras Estoy en Guatemala y ella tiene sabrosura Sabrosura, sabrosura Yo voy agarrarte y domarte de la cintura Reconocerás el sistema que es de Honduras Estoy en Guatemala y ella tiene sabrosura Sabrosura, sabrosura Dale lento, sencilla, mientras te tocó Fiel de ritmo criminal que corre por tus venas Rásbalo, chiquitita, dale hasta abajo Báilame bonita, como si nadie te viera Rásbalo, chiquitita, dale hasta abajo Báilame bonita, como si nadie te viera Rásbalo, chiquitita, dale hasta abajo Como un tsunami Y cuando le das pa' abajo rebota Más dura que las chicas, súper poderosas Las otras ya les te envían, se nota Será porque casi revienta esa nalgota Cuando te mueves se paraliza Siéntalo, mami, y no cojas prisa Me mete mano por debajo de la camisa Yo sé que ella es loca, pero conmigo es loquísima Ajuru, mami, ajuru Como dice yo, arrasbalo Ajuru, mami, ajuru Hoy te toca así que rásbalo Dale lento, sexy, guial Mientras te toco, siente el ritmo criminal Que corre por tus venas Rásbalo, chiquitita, dale hasta abajo Báilame bonita, como si nadie te viera Rásbalo, chiquitita, dale hasta abajo Báilame bonita, como si nadie te viera Ah, 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 ah Dímelo, Kike Directamente Desde la base de control Néstor Junior Rodriguez J.R. Productions Company DJ Chino En Guatemala, Honduras En la combinación Just Feel Spiel Spiel Chiquitita, swear Spiel Spiel Chiquitita,ière Chiquitita,eni Chiquitita, Chiquitita, Last Chiquitita, Chiquitita,